Bienvenida a la asignatura Análisis de la Perspectiva de Género en Salud del Máster Universitario de Género en Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Soy Gemma Cid, profesora responsable de esta asignatura, impartida en el segundo semestre del curso académico. Te acompañaré en este proceso de enseñanza-aprendizaje junto con los profesores Almudena Alameda, Inmaculada Corral e Isidoro Jiménez. El objetivo general de esta asignatura es que seas capaz de tomar en consideración las diferencias que existen entre hombres y mujeres en relación con el ámbito de la salud. Con ello podrás percibir dichas diferencias para analizar cómo afectan a ambos grupos humanos y así neutralizar los efectos discriminatorios para fomentar una atención igualitaria en salud a todas las personas. Se trata de que adquieras un punto de vista lo suficientemente amplio que te permita comprender las distintas variables que influyen sobre la vida de todo el conjunto de los seres humanos. La Perspectiva de Género en Salud te permitirá reconocer el impacto del género en el estado de la salud y sus determinantes, así como todos aquellos obstáculos de acceso a los servicios y recursos de salud. Para adquirir estas competencias que están descritas en la guía docente, colgada, ya sabes, en el espacio de la asignatura en el aula virtual, vamos a trabajar todos los distintos contenidos a través de lecturas, vídeos, comentarios en los foros, chats e incluso videoconferencias. Es fundamental tu participación, no sólo para la asimilación y análisis reflexivos de los contenidos propuestos, sino en los foros, los chats, que iremos proponiendo a lo largo de los distintos temas. Para el desarrollo de los temas propuestos para este curso académico seguiremos la misma mecánica de trabajo. Subiremos la guía de cada tema y los contenidos a trabajar los sábados de la semana previa al inicio del tiempo de trabajo que estará disponible en el calendario del aula virtual. En la guía de cada tema se especifica la persona del equipo docente responsable del tema, el tiempo de trabajo de cada tema, que puede ser una semana, dos o tres, y el tiempo de apertura de foro y chat de ese tema, así como la entrega de los distintos trabajos propuestos. Como os decía, en el calendario de la asignatura en el aula virtual estarán descritas todas las fechas relativas a la distribución de los contenidos de los temas, fechas de entrega de trabajo, etcétera. Respecto a la evaluación, realizaremos un seguimiento continuado. Los trabajos tendrán una ponderación del 70% sobre la nota final. Es necesario entregar todos los trabajos para realizar la nota final ponderada de la convocatoria ordinaria. Son de carácter obligatorio y reevaluable. Esto significa que podrán entregarse en la convocatoria extraordinaria aquellos trabajos que no hayan sido evaluados en la convocatoria ordinaria. La aportación a los foros, a los chats, tendrá una ponderación del 30% sobre la nota final y ésta no es reevaluable. Es decir, el tiempo de apertura de foros es el que se especifica en la guía del tema. Fuera de este periodo no se tendrán en cuenta las aportaciones para el cálculo de la nota final de ambas convocatorias. La forma de contacto y horario de tutorías con cada una de las personas que conformamos el equipo docente está descrita en la página principal de la asignatura en el aula virtual. Empezamos esta aventura donde aprenderemos mucho sobre género y salud. Un saludo y ánimo.